Hoy, 8 de enero del 2013, está ya disponible el beta de God of War Ascension, el multijugador. Por ahora disponible solo para usuarios de Playstation Plus. Único que tienes que hacer es ingresar al Playstation Store, es Playstation Plus, después New Arrivals o recién llegados, y ahí lo tienes, God of War Ascension, el beta del multijugador. Espero que este corto pero sencillo video haya sido de mucha ayuda, por favor, juega, experimenta y descarga este beta. Dame tu opinión en los comentarios, y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! Dame tu opinión en los comentarios, y nos vemos en el próximo video.